hola y muy buenas a todos y a todas que tal estáis aquí estamos con un nuevo vídeo de borden las tres mi vídeo semanal como ya sabéis y perdonarme pero es que me está dando por el saco el micro ahora si estabais escuchando un ruido así extraño lo siento bueno estamos aquí en borden las tres y hoy os voy a traer un vídeo donde vale me está hablando me está hablando que tengo he conseguido este escudo legendario me está hablando el tron que tenemos este escudo y ya ahora os voy a decir dónde conseguirlo precisamente nos acompaña un pequeño drone que dispara a los enemigos infligue 25 de daño por cada disparo la verdad es que es muy buena ayuda de vez en cuando pues te va hablando no el drone este y eso pero lo que lo que me interesa es que os voy a enseñar dónde conseguir el arma está vale la pinar y moquín cusman o algo así es un arma maliguan a mí es un arma que ya me mola el diseño o me está chula tal estilo otro y os voy a decir pues dónde podemos conseguirla no creo que podemos conseguirla de diferentes tipos de fuego de eléctrica o algo así no lo sé no lo sé pero tener cuidado que voy a disparar y bueno y aparte el enemigo que os voy a decir ahora normalmente suele soltar esta arma vale o sea el arma que tiene como predeterminada que suelte que suelte es esta no pero también os puede soltar el arma esta vale que es una cob la pain la la pointy psycho saber o algo así como se llame o puede soltar también este arma y me lo ha soltado un par de veces mientras estoy formeando este enemigo para que me soltara el arma que yo quería a maliguan esa y es un arma que la verdad es que es joder es de tiene es mucha cosa yo nunca lo he utilizado pero para que se vais suelta esta arma que va bien porque tiene un 37 por ciento de daño un daño cuerpo a cuerpo de más 340 por ciento de daño o sea una especialidad se hace muchísimo daño cuerpo a cuerpo la verdad y es como a mí es que el arma como no me gusta no 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 me mola así es que os voy a explicar dónde conseguir la making gusto humana o algo así bueno en fin os voy a enseñar cómo cómo es vale qué es lo que hace el arma está como veis pues apuntamos y como veis va disparando como veis que se va haciendo más grande no sea a medida que dispara va como unos filamentos que la verdad es que para enemigos cuando hay muchos enemigos por la verdad que disparamos así y la verdad es que es que mola es un arma a mí me gusta bastante sinceramente y dónde estamos pues os voy a decir dónde estamos precisamente estamos en promicia vale y estamos justamente aquí es prácticamente al principio no sea nosotros empezamos aquí vale empezamos aquí hacemos este recorrido por un poco un poco llegamos aquí y justamente es aquí no donde donde cogemos la por primera vez de aquí en esta zona lo que es el vehículo no en fin llegamos aquí a este este es el drone que os digo yo lo veis no está chulo la verdad que está chulo y pues nada vamos a vamos a ir no salimos por aquí nos venimos aquí venimos aquí pero antes de nada vale antes de nada ese otro tío también tenía pinta de ir matando familias por ahí todavía podría ser él qué te parece si lo matas a él también por si acaso bueno tenemos bueno tenemos que hacer la misión secundaria esta que tengo yo ahí vale ni a la suela del zapato de maliguan avanzamos un poquito tal llegamos a una zona donde un npc nos nos da la misión secundaria que ahora oiré ahora ahora iremos vale bueno venimos aquí y aquí nos van a salir unos enemigos pero nos va a salir aquí un enemigo bastante particular a ver voy a bajarle un poquito el volumen de las voces nos va a salir aquí un enemigo un enemigo bastante especial aquí pues nos vamos cargando a todos los enemigos que nos vayan saliendo y como veis el drone el drone la verdad que no nos hace bastante ayuda bueno me voy a cambiar el arma me voy a poner ácido porque aquí ahora veis ahora vais a ver quién nos va a salir aquí ni de más ni menos que como veis ahí norman veis vale es un este personaje es una referencia a la película de a la película de mira vamos a probar él veis la verdad que hace hace bastante daño como veis hace bastante daño y la verdad que este personaje es el que nos suelta este vale norman beige es una clara referencia a la película de psicosis borde en las tres está plagado de personajes que hacen referencia a películas este hace pues referencia a la película de psicos y como veis tiene hasta no puedo decir el traje de de la madre tal pero como veis tiene lo que es el moño en la cabeza tiene como como si fuera estuviera disfrazado de la madre ha desaparecido podemos coger todas las armas estas para para conseguir dinero la verdad porque yo siempre las cojo y las vendo porque si siempre viene bien tener venderlas y tener y tener dinerito no bueno esta vez no nos ha soltado nada vale pero cabe la posibilidad de que nos suelte una de las dos armas que os he enseñado no no sé si sueltar algo más a mí solamente me han soltado esas dos armas de momento y ahora vamos a ir a vamos a ir a entregar la misión está para que veáis qué personaje es el que nos da la misión está para venir aquí a esta zona vale porque creo que si venimos antes sin haber cogido la misión está me parece que no 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 podemos no podemos a ver espérate lo estoy llegando es por aquí no podemos acceder a a los jefes esto bueno mini jefes a los dos personajes estos que tenemos que matar aquí así es que es importante primero venir a esta zona vale el recorrido este que estoy haciendo yo que iremos acompañados por una tipa la que le da la cual desarmamos la vida y tal estilo otro no bueno pues tenemos que venir vendremos aquí vale entraremos por aquí entraremos por aquí pum 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 seguiremos 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 y a ver vale creo que está sí que está aquí vale este es el personaje vale este es el personaje que nos da la misión secundaria vale vamos a entregársela o sea tenemos que coger la misión secundaria esta que nos da esta tipa de aquí para poder acceder a la zona vale donde hemos donde hemos conseguido el arma esta que yo por ejemplo lo que voy a hacer es que vamos a volver y voy a voy a intentarlo una vez más a ver si tengo suerte y me suelta una de las dos armas para que veáis que no os estoy mintiendo ni nada de eso vale lo que pasa es que si podría salir del juego desde aquí pero creo que si salimos desde aquí pues cuando vayamos a empezar la partida pues vamos a empezar otra vez desde aquí desde esta zona no y no nos interesa eso nos interesa empezar desde la zona donde empezado yo al principio que es la que está más cercana pues a a donde estoy yo no que es la zona más cercana pues eso donde está la el sitio ese que a ver este no es a ver donde es ah vale es aquí es aquí vale vamos a bajar un momentito para que vamos a venir aquí para que el juego entre comillas se auto guarde aquí vale para cuando comencemos empecemos aquí ahí estamos ahora ya podemos salir vale salimos del juego en caso de que no nos dé ninguna de las dos armas y nada y volvemos a repetir la operación y aparte habéis visto que nos da dos mil y pico de experiencia cada vez que lo matamos o sea que también es una buena es una buena manera de tirarse aquí un buen rato farmeando este tipo y así pues conseguimos experiencia conseguimos armas que podemos vender para conseguir un poco más de dinero si queremos lo que sea luego un santuario pues aumentar nuestro volumen de munición o lo que queramos yo voy a intentar una vez más y tampoco quiero hacer el video pero si os digo que normalmente tiene predeterminado el personaje este Norman Bates tiene predeterminado el arma maligua pero de vez en cuando pues te puede soltar la cough así es que a ver si tenemos suerte y nos puede soltar alguna de las dos armas y si a ver si me suelta a ver si tengo suerte y me suelta otra maligua pero que sea con daño eléctrico o daño de ácido no estaría mal la verdad es que yo voy a intentar si veo que suelta porque tampoco lo sé muy bien porque hace muchísimo tiempo que no juego pues tampoco sé muy bien si la suelta en plan de varios elementos no solamente de fuego así es que pues nada vamos a venir aquí vamos a intentarlo otra vez y nada vámonos para arriba venga vámonos para arriba nos cargamos al enemigo este ah por cierto por cierto el que se me ha olvidado el escudo este vale el escudo este lo suelta lo suelta uno de los dos enemigos el cual en esta misión que os he dicho en esta misión secundaria tenemos que matar no tenemos que matar como a dos mini jefes no pues uno de ellos suelta este escudo hay veces que no lo suelta vale pero si queréis conseguir el escudo este lo único que hay que hacer es lo matáis y si veis que no suelta el escudo salís de la partida y volvéis a hacer la misión o algo así creo que es yo he tenido suerte me la he soltado la primera y como veis la verdad es que viene bien porque joder es un escudo que a mí me mola a mí me gusta tiene también un 15% de probabilidad de absorber las balas con munición la verdad y luego también cada vez que se rompa tu escudo un dron temporal vendrá a ayudarte vale o sea que aparte del dron que tenemos de ayuda de por sí ya por llevar el escudo este nos vendrá en caso de que se nos agote el escudo nos vendrá otro dron a ayudarnos temporalmente y como veis también tiene un 13% de resistencia al ácido en fin vamos a vamos al lío no me enrollo más y vamos a ver si tenemos suerte y nos y nos suelta y nos suelta pues alguna de las dos ¿no? me molaría que me sueltara una 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 marihuana en plan de de otro dos días joder puta ah pues mira me vuelven a salir los enemigos una vez si una vez entregamos la misión como veis este es el que me ha soltado rax como veis este es el que me ha soltado el escudo vale lo que yo no sé si vuelve a soltarlo no tengo ni bajotera idea no sé si vuelve a soltarlo y hostia es verdad es verdad que ahora ahora salían más enemigos es verdad una vez hostia y ahora lo tenemos aquí al norman también aquí tenemos al norman también que nos ha salido a la misma vez pero no pasa nada no pasa absolutamente nada venga vamos vale vale no me ha soltado no me la ha soltado no pasa absolutamente nada vamos a ir cargándonos a todos estos enemigos este es el otro jefe vale max pero ya os digo rax es el que normalmente suelta suelta el escudo este vale esta vez pues no no nos ha soltado nada y este también soltaba algo legendario vale los dos sueltan algo legendario pero ahora mismo no me acuerdo que era pero en fin no hemos tenido suerte ninguno de los tres enemigos nos ha soltado nada legendario no es una auténtica lástima pero en fin ya sabéis que pues eso ya sabéis pues quien suelta cada cosa no normal veis suelta las armas el escudo ese que tengo yo si lo queréis conseguir pues lo suelta rax vale que se llama rax uno se llama max y el otro rax pues lo suelta rax esta vez no lo ha soltado así que pues nada no hemos tenido suerte sería la cuestión de volver a salir y volver a entrar y volver a cargarse a los enemigos hasta que consigamos lo que queremos no en fin yo no lo voy a hacer otra vez porque ya llevo un cuarto hora de vídeo y no quiero hacerlo tampoco más largo pero ya más o menos sabéis donde conseguir por lo menos dos armas legendarias y un escudo legendario en fin gente nos vemos dentro de una semana hasta la vista adiós